¡Muy buenas con todos ustedes, a los señores jurados, a los señores organizadores! Mi nombre es Redolfo Fernández Ventura, soy del departamento de Ayacucho y esta vez vengo a representación del elenco Causa Gilabar Ninchic. Bueno, esta vez les traigo una hermosa danza que es Navidad de Vinchos. Esta hermosa danza se practica más que nada en los meses de diciembre y enero, lo que es Navidad, cada 24, 25, en Bajada de Reyes. Más que nada esta danza está constituida por los siguientes pasos, lo que es el verso, como adoración lo llamamos, rueda, choladas, chasqui, caramosa, avio. Bueno, esta hermosa danza más que nada se practica en las comunidades de Pachcha, Yopalactá, Upanja y Tanayo, entre otras comunidades. Y así mismo se practica en el distrito de Xocos. Son similares los pasos. Más que nada esto de danza es netamente zapateo, y con acompañamiento de prueba de físico. Bueno, esta vez les traigo esta hermosa danza. Espero que lo disfruten. A ver, ¿quí se le da a Pachcha ustedes? La enabra ya toca ser el principio y ya está en su posicada. Más que nada esto de danza está en su posicada. ¡Vamos! 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 ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Campo, campo, verano! Keynavante, añadida que a every time! Policia, bautista, Norma Carles, Irene Gomez, detention! Ana, Monchoa, Andrea Fernandes, Ernest Corea Marña! ¡Gracias! 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 Bueno, eso es el costumbre del distrito de Minchas, espero que les haya gustado el video. Bueno, solamente darles un consejo, que se queden en casa, disfrútenlo, cuídenle mucho a los niños, a la familia, todo. Por ti, por mí, quédate en casa, porque yo sí ensayo con Yonchi Producciones.